La vi nebla, yo apenas cansaba otra corriente y el otro me apuntó en la, así dos me apuntaron aquí, así me tenían la, ¿qué te pasa? Le dije, disparen nomás, si quieren maten, me le dije, ¿qué te pasa? 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 ¿Qué te pasa?ད' No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.